La nueva opción. Dios está interesado en que conozcas esta verdad, pues como dice un celebre versículo, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8.32. Esta es la verdad. Una nueva opción puede que estés dentro de una iglesia, como puede que no. Pero la opción no es una iglesia, es tu relación con Dios. Descúbrela, acércate a Él. Y te puedo asegurar que jamás te arrepentirás de haber tomado la opción de seguir a Dios. Sé también que pueden aparecer muchos argumentos para no seguir a Dios. Pero recuerda que no hay mentira que no tenga su verdad. Y hablaremos de ello en el próximo capítulo. Entre las muchas historias que se pueden tener con Dios, la historia de Diego es una muy especial. Veamos por qué. Diego nunca imaginó que se pudiese tener una relación tan íntima con Dios. Él conoció desde su niñez acerca de Dios, pues regularmente asistía a la iglesia, donde sus padres lo llevaron desde niño. Pero para él, ir a una iglesia no tenía nada de especial, pues durante toda su vida había asistido a una. Es más, ni siquiera era especial escuchar una nueva predicación o una nueva canción. Pues en ese ambiente vivía, escuchaba como mucha frecuencia acerca de Dios. Y el platicar con sus amigos era lo único que lo motivaba para ir a su iglesia. Aunque profesaba un gran respeto por Dios, no podría decir que tenía una íntima relación con Dios. Diego no entendía. Por ejemplo, cuando alguien decía, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me despertó en la mañana, Dios me sorprendió. No comprendía tales afirmaciones hasta que algo cambió el curso normal de su vida. En su iglesia había una de esas hermanitas que él calificaba como fanática. Pues, sostenía una vida de oración y, en ocasiones, en los cultos de oración, el Espíritu Santo la extasiaba de su presencia, haciéndole hablar en otras lenguas. Pero para Diego, esto no era más que una simple locura o algo que preferiría no entender. Por eso optaba por estar lejos de ello. Aquella mujer que durante años solo saludaba a Diego, un día empezó a sostener una charla muy grata y profunda con Diego. Para él, fue toda una sorpresa encontrar que ella tuviera tanto para dar. Pues sus palabras taladraban lo más profundo de su corazón. Ella fue al punto diciéndole, Diego, te conozco de mucho tiempo atrás y he visto cómo creces. Y aunque casi no compartimos mucho, hoy es un día especial. Pues Dios me deja ver tu corazón. Él quiere que veas cuán real es. Dios sabe que eres consciente de que tienes muchas cosas y que las tienes en abundancia. Pero también sabes que dentro de ti sientes que algo te hace falta. Y él quiere mostrarte que es lo que te falta. Y lo que te hace falta es conocerlo. Cuando ella le dijo esto, Diego exclamó, ¿Cómo me dices que me hace falta conocerlo? Si toda mi vida he estado en una iglesia aprendiendo acerca de él. Entonces ella le respondió de esta forma. Una cosa es que te cuente acerca de mi mejor amigo y otra muy distinta que mi mejor amigo sea tu mejor amigo. Y es precisamente ese el mensaje que Dios me envía a darte. Dios quiere que dejes de escuchar acerca de él para que empieces a escucharlo a él. Tú tienes una cita con Dios en tu secreto en el lugar que debes apartar para tu oración y comunión. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Diego y se partieron en todo un reto. Esa misma noche llegó a su casa, cerró la puerta de su cuarto y arrodillándose habló con Dios y le dijo, Dios durante toda mi vida he escuchado de ti, pero ya quiero simplemente escucharte. Ahora quiero conocerte, pues hoy entiendo que eres tú lo que necesito. Estas palabras sinceras lograron abrir más su corazón y al mismo tiempo que la pronunciaba, su cuarto se fue llenando con la presencia de Dios. Diego se dio derramando su corazón con absoluta franqueza y sus lágrimas no dejaban de caer. Entonces se preguntó, ¿por qué me perdí de esta relación con Dios por tanto tiempo? ¿Por qué durante tanto tiempo no saqué el espacio para sentir esta cálida presencia? Después de orar y sentir la realidad de la presencia de Dios, abrió su Biblia y leyó, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29.3 Al terminar de leer, sonrió y sabía que sólo era el inicio de una excelente relación entre Dios y Él. Puedes que estés experimentando una situación que te preocupa o te abate tu corazón, que hace que grites en silencio, que clames por ayuda y por respuesta a tus inquietudes. Recuerda esto, Jesucristo dijo, al que a mí viene yo no le echo fuera. Este no sólo es un bello verso, es una promesa. Si le buscas hoy, Él te recibe. Y si tú quieres, a partir de hoy, puedes comenzar una relación única con Dios, puesto que Él está a tu lado en este momento. Y si quieres, puedes hablarle ahora mismo.